Julia, mi tocaria, ayer igualmente, ayer estuve en Andahuaylas y de verdad en el salón tenía como cinco personas que se llamaban Julia y hoy día igual, las Julias me persiguen Vamos a empezar con esta bonita canción, ¿sí? Me quejo y suspiro Y que arriba las madres y los chachos, las madres peruanas Eso, vámonos a Múquilo En silencio me quejo y suspiro Y a nadie le digo un saludo Unas olas mis minas de grimo Y me canso de tanto llorana Unas olas mis minas de grimo Y me canso de tanto llorana Mis afectos robaste y tanto Sabiendo que loca te amé Dime si el amante es de viento Para nunca volverte a amar Dime si el que necesito Para nunca volverte a amar Y tras de la muerte ella fue Así muerta, muerta ella amarte Aunque vuelvo, vuelvo desecho Seré siempre tu eterna amarte Y tras de la muerte hay amor Y tras de la muerte hay amor Así fue esta puerta de amarte Aunque vuelvo, vuelvo desecho Seré siempre tu eterna amarte Aunque vuelvo, vuelvo desecho Seré siempre tu eterna amarte Seré siempre tu eterna amarte Seré siempre tu eterna amarte Muchas gracias Me dejo y suspiro Es el título de esta bonita canción Una hermosa canción